La noche del jueves 27 de febrero, autoridades municipales presentaron en la Casa de Piedra las actividades del Carnaval Yauquemeca en 2014. Será el martes 4 de marzo cuando 22 camadas mostrarán a través de danzas, música y vestuarios elaborados a mano con lentejuela, la cultura y tradición que guarda este municipio del Estado desde el siglo XVII. Por lo regular son una afluencia de 3 mil visitantes, hoy estamos esperando arriba de 5 mil visitantes al municipio de Yauquemeca a ver el encuentro de Carnaval. Hoy empezamos con este evento, la cena, el sábado tendremos un desfile que participará todo el contingente de las camadas del municipio y llegaremos al centro de Apisaco donde daremos ahí un espectáculo, las camadas harán un baile para deleitar a la gente que los visita. El domingo empezaremos ya con el baile de camadas, habrá un encuentro de las camadas de los pueblos del mismo municipio y el lunes será el encuentro donde habrá otro tanto. Repartimos las camadas de 10 en domingo y 10 en lunes para que el martes en cada una de sus comunidades hagan el remate, el remate del carnaval que tiene diferentes actos en donde pues en algunas comunidades todavía cuelgan al viejito y dejan herencia, entonces es algo de la tradición que tenemos en Yauquemecan hoy. Una de las características que identifican al carnaval de Yauquemecan son los ostentosos y coloridos penachos que atrapan las miradas de los espectadores. El baile alegre es importante, los muchachos todos le ponen en jundia a su baile, pero además el esfuerzo que hacen en sus trajes, si ustedes pueden ver, hacen los mejores trajes, buscan la mayoría del año, todo lo que es el transcurso del año, elaborar el mejor proyecto para su traje y lo van bordando, lo van bordando de tal manera que ocupan todo el año para hacer el mejor traje de huehué o de huehuá en nuestro municipio. Durante el carnaval estarán como invitados especiales grupos de danza de Colombia y Perú. El trabajo propio de la comunidad de Tlacuilocan con un grupo que fue representando al estado de Tlaxcala hace tres meses, cuatro meses aproximadamente, que fueron a representarnos al país de Colombia y hoy en pago a esa visita vienen a visitarnos aquí a Yauquemecan y además se viene la representación del país de Perú. Entonces dos países nos visitan hoy y va a estar muy animado todo esto. Yo los invito a la gente de Tlaxcala, a la gente de los otros estados vecinos y de toda la nación, incluso internacionales, que nos vengan a visitar, que el carnaval en Yauquemecan realmente vale la pena disfrutarlo. Para garantizar la integridad de los asistentes, el municipio implementará un operativo de seguridad en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del estado. Para conocer de las actividades del carnaval que se realizan en el estado, ingrese a la página de internet www.turismo.tlaxcala.gob.mx. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.